¿Qué crees que le falta al equipo que en el momento del primer tiempo estuvo una buena participación, pero descontrolante? Yo creo que simplemente nos faltó meterlo en el primer tiempo, dominamos mucho, tuvimos cuatro ocasiones claras de gol, desafortunadamente no concretamos y al segundo tiempo perdimos el dominio del balón y desafortunadamente al último cae un gol en contra. ¿Y ahora cómo se siente? Pues confiado en que vamos a sacar el resultado el viernes y fui muy unido con el grupo. ¿Tenías más de un año y medio que no era suplente? ¿A qué se debe esto? ¿A cuestión táctica? ¿Tenías alguna molestia? No, pues no entrené toda la semana, entrené hasta el jueves, pues yo creo que tuvo que ver gran parte de eso, pero hay mucha competencia, ya vimos que hay muchos compañeros que lo pueden hacer de muy buena manera y pues a buscar su puesto. ¿Cuál fue la razón por la que no estuviste entrenando? Una molestia en la ingles. ¿Cómo ves a Querétaro, un equipo que tiene buenos recuerdos para ustedes de una voltereta histórica hace poco tiempo? Sí, es un equipo muy complicado que tiene ya mucho tiempo jugando junto, va a ser un partido muy difícil donde tenemos que estar retrados los 90 minutos y buscar lo que hizo el profe para ganar. Se retomó la falta de gol, ¿no, Rodo? Porque 180 minutos, solamente una anotación, a pesar de tener bastantes oportunidades de gol. Sí, sí, como decía, tuvimos muchas, muchas oportunidades de gol muy claras que afortunadamente no la pudimos meter y pues esperamos al final la puntería para ahora sí ganar este partido. ¿Está pesando la ausencia de Ener Valencia? Pues fue el campeón de goleo, pero hay muy buenos jugadores y muy capaces, como lo es Ariel y Alustiza, que yo creo que van a notar muchos jugadores aquí igual. Me parece que el profe Mesa queda contento con la actuación tanto de Salinas como de volver a... ¿Se te hará más complicado volver al once? Pues hay mucha competencia, son muy buenos jugadores que tienen muchas ganas y pues no queda más que competir por ese once donde nos toque jugar, si nos toca estar de suplente, pues apoyar.